¡Hey! ¿Cómo están? Oigan, les quiero compartir esto y ahorita les cuento por qué. En una reciente entrevista que brindó el apio Quijano, dio a conocer que su hermano, Eduardo Quijano, se encuentra en una relación con Cintia Butrón, la ex esposa del recién fallecido Nicandro Díaz. Recordemos que la pareja firmó su divorcio en diciembre del 2023, luego de 23 años de estar casados. Por su parte, la madre de Eduardo Quijano dijo que Cintia era un amor de persona y que ellos fueron novios cuando tenían 15 años. Por su parte, el apio también comentó que desde niños conocen a Cintia y que es muy querida por la familia, pero que no quiere dar más detalles ya que su hermano no es un artista, sino que abogado y que se encuentra alejado del ojo público.